Los búfalos son animales peligrosos, de mal carácter, sobre todo si se sienten amenazados o han sido heridos y pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 57 kilómetros por hora. Además, es uno de los animales africanos más temidos por los cazadores y nativos. La enemistad entre los búfalos y los leones es conocida. Es bajo esa premisa que un enfrentamiento entre un grupo de búfalos y un león terminó en humillación contra el felino. Gracias por ver el video.